...los primeros premios, señoras y señores. ... Cuando nace un gaditano, baja los dioses romanos a la cadena. Mare, la furia de los mares. Cielo, la paz que hay en el cielo, el fuego incontrolable de un sol que se hace eterno. Cielo, caden, romana y vieja caden. Hijo, aquí tienes amigos que buscan tus canales. Grandeza y poderío. Cabe batallas navales que te hicieran grandes trocitos de historia, que te hicieran gloria, memoria de la libertad. Cielo, caden, romana y vieja caden. Diosa, el templo de una diosa, marina y poderosa, que guardó en mi cantar. El templo, que el tiempo solo quiso que fuera un gran castillo, mirando frente al mar, al mar de la tierra romana, que te han hecho inmortal. Ventura, se siente teasing, si muchos vengan a gustar cuandoянelo muilly, Cielo, caden, romana y vieja caden en mi cantar. Cielo, caden, romana y vieja caden ¡Saluda! No, hace 3.000 años, no tan guapos seguramente ¡Qué bonito Barragán! Éramos así, sí señor, Gades Esta gente son más gracia que a nosotros, hombre ¿Qué quiere que te diga? Y además cantan mejor Guadalupe el pasado año, primer premio de comparsa En el 2002 el Arco de la Rosa, en el 2001 la Galeona La comparsa, historias de CAI, Puerto Chico, etcétera, etcétera, etcétera Un grupo joven Que viene de juveniles Con la letra y la música de Luis Rivero Desde juveniles viene apuntando esta comparsa Yo creo que esta agrupación seguirá dando que hablar en los próximos años Como el relevo, o como uno de los relevos de la modalidad, sin duda alguna No paran de producirse gritos de ánimo para la comparsa Que van a cargar su primer paso doble Con la misma ilusión de un niño vengo a cantarte Con cuatro meses de trabajo a fuerza de garganta Y vengo para regalarte las coplas que salen del alma Que sólo pisar estas tablas ya es algo grande Pero van apagando las ilusiones con las que vengo Los cuatro mamarrachos que hacen del pañazo Y solo han conseguido que la afición del pueblo se vuelva fananismo Y encima también la reventa no para Están viviéndose en esta ciudad Mientras que sigamos comprando la entrada De que sirve un sorteo si el dinero se lo paga ya Luego están los que no piensan Ni siquiera lo que hablan Con rumores que se inventan Sin que nadie lo inventara ¿Dónde están los que revientan? Y se esconden en la barra Nunca podrán apagar nuestra fuerza Que la mierda que aquí se guarda Hace que sienta vergüenza de esta batalla Que es el concurso de España Muchos genios estos romanos criticando pues también las miserias del certamen Porque el certamen también es muy criticado El certamen de Coplas del Falla Una letra contra la misma línea de rotación del concurso Las movidas, las críticas, los rumores infundados Las reventas, etcétera, etcétera Es lo que se escucha tanto en el Falla como en el Carranza Es un grito de guerra de Cádiz, Cádiz Bueno, eso no rima, ¿eh? Eso que ha dicho este señor del público no rima Pero bueno, ya lo he hecho de que hay rima asonante Rima consonante y rima por eso Por la cara, por la cara Exactamente En este caso hay rima por la cara Vamos a escuchar el segundo paso doble De esta comparsa que tiene una puesta de escena espectacular Bueno, eso es ¡Ay! ¡Oh! Pensaba que siempre sabría que quiero decidir En cambio no encuentro palabras para dar el comienzo Permite al menos que te admire Porque has logrado con el tiempo Servir a muchos como ejemplo con lo que hiciste ¿Qué importa que lograras ser un rebelde con valentía? ¿Qué importa que cantaras lo que otros puyos ni se atendían? ¿Qué importan tantos premios? ¿Qué importan lo que digas? ¿Qué importan tus deseos? Si ha hecho nacer la afición que mamá hace Si tú llegaste a tanta juventud En ti supo ver quién le identificase Haciendo que surgiera La pasión común es de arte Te lo dice un compañero Sin dejar de disculparse Si es que fue un atrevimiento Ser el último en ganarte Yo no sé de grupos nuevos Ni de grupos que se parten Yo solo sé repetirle a mi pueblo Un retiebro de carnavales Sin ser jamás fregonero Supo ganarse Ser uno de los más grandes Bueno pues desde luego no han decisionado nada Los componentes de este grupo de primer premio del pasado año Ahí están con la misma fuerza o más si cabe Que la del certamen del pasado año Con Guadalupe Y han demostrado que fueron un primer premio merecido Porque siguen ahí al pie de la brecha Quiero decir que no era una cosa de un año Manolo Efectivamente Se les veía venir El año pasado Consiguieron con todo merecimiento Ese primer premio Y ahí siguen peleando ahora Y se están convirtiendo Sin ninguna duda En uno de los grupos punteros De la modalidad de comparsa Acabamos de oír en una letra Podríamos calificar que de homenaje Segunda letra de paso doble Ahora vendrá la tanda de cuplés Veo con especial atención La mirada de las ninfas Hacia estos romanos José ya es hora Que se lo digamos Que hasta los niños ya saben Quién son los reyes magos Que cuando voy por ellos a la escuela Los compañeros siempre le dicen A esta tabuela Pero si yo no veo el momento De que lo coba Y se lo digan Pero si en verdad lo pienso Vamos a forrarnos Por la cruziva Pasando de su maría Corría a decírselo Sin temores Porque para decisiones Hay tragocillos Con dos tetones Los dos chiquillos Alucinaban Alucinaban Que él la juraba No sea su madre Y no lo esperaban Que Ortega No era su padre Los niños ya se lo imaginaban Y esa es la defensa Del imperio Que se fragó en el recuerdo Una leyenda Que no acabe Que todos los caminos Van a romar Lo digo Quien no dio Vamos a los pares Si no hay camino En el mar Que no se venga a parar Hasta la orilla De que no se venga a parar Hasta la orilla De que no se venga a parar Hay mucha gente Que está comentando Que cuando acabe Este concurso Dentro de un rato Habrá comparsas Que se irán cantando A otras ciudades Porque ya tienen Firmos contratos Que si los de gaditanos Van a Madrid Pagan a dinero Que además de unos creíos Ahora también Van de peseteros Yo no me voy a Madrid Ni por la ciudad Ni por su encanto Ni porque tenga colegas De aquí de calle Allí trabajando Yo allí no voy Por ver sus calles Ni tan siquiera Pa' difundir Nuestros carnavales Voy a Madrid Para ver si va Aunque se ampliaba Martí en el área Y reza en la defensa Del imperio Que se fragó en el recuerdo Que la leyenda Que no acabe Que todos los caminos Si no hay camino En el mar Que no se venga a parar Hasta la vida Que ya me cabe Los dos cumples de gaditanos El segundo muy aplaudido Porque lo que han expresado Se comparte por el público Ellos han pedido de alguna forma La vuelta de Martínez Ares Al concurso Antonio Martínez Ares Ha dejado al menos Conjunturalmente el carnaval Y ha emprendido una carrera En solitario En el mundo de la música Y está grabando Su primer disco Su primer trabajo discográfico Insisto en solitario Después de haber Hecho canciones Para artistas Reconocidos Como Pasión Vega Pasión Vega Que ha estado por aquí En este concurso Y que ha demostrado Su interés Por la chirigota Los pavos reales Que también ha actuado En la primera parte De esta finalísima Que tanto dura Recuerden que estamos En el último bloque Nos queda todavía Una chirigota Y una comparsa Y después La espera Solo unos minutitos Del fallo Del jurado Si después de gaditanos Vendrá la chirigota Los veteranos Del Vietnam Y la comparsa Del puerto de Santa María De Los Majaras De Verde Luna ¡Vendrá la chirigota! Mi barco fue guiado Por los dioses Entre un mar de resplandores Hasta el pie De esta escollera Al templo De la venuca titana Que preside la llegada Del que empuja Las mareas Después de un largo viaje De batalla Sin dejar de pelear Y aquí me tiene Para dar las gracias Por llegar De una campaña Sin tener que dar la vida Dispuesto a demostrar Dispuesto a demostrar Por siempre la verdad Por siempre la verdad A esta ciudad romana Que sube sobre el agua Donde encontré por fin La libertad Y vengo a demostrar 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 Que sube sobre el agua La de siempre fue muy conocida Por mirarse en el mar Y reírse de los malos tiempos Con humor natural Por todas sus calles Que se esconden bajo el sol Se puede encontrar Culturas fenicias Que conviven sin rencor La Roma imperial Tierra de Canaé Tierra de Canaé Tierra de Teatro Tierra de Teatro La familia Balamor Tierra de Teatro Y que no clavaré Y que no clavaré Tierra de Teatro Que fuera padre Y fundador De su libertad Que el cura y que el guarda Y que la dada protección De forma inmortal Tierra de Teatro Tierra de Teatro Tierra de Teatro Tierra de Teatro Nada y siempre fue muy conocida Por soñar Mirándose al mar Mirando al mar abajo del cielo No soñé jes más con encontrarte Pero que sabe nadie si el aire va comiéndose en tu pelo En toda la provincia del imperio se habla de la fama de tu baile Del movimiento de tu cuerpo, que nadie puede ignorarte Que va rompiendo sin saberlo, los corazones ambulantes Tú eres una gitana que enamora sin que encuentre el secreto Con la forma de su baile, que entre ellas se hace eterno Y con la furia de los dioses, hay quien encuentre las razones Que hace el beso del cuerpo, tu cuerpo Mirando el mar bajo el cielo, no soñé jamás con encontrarte Pero que sabe nadie si el aire va escondiéndose en tu pelo Que el aire, que el aire del mar, de Dios Netuno Que descansa en tu canal Que descansa en tu canal ¿Dónde nace, dónde nace el hablar? ¿Dónde nace el hablar? La luz que se esconde, la luz que se esconde. Eres cuna, eres cuna. Por el que vas, buscando aquel lugar con el que sueñas Y no encontrar ni nadie al que está, buscando libertad Nunca se arpará, el mismo mar con el que un día vine a ver esa gran ciudad Nunca se arpará, nunca se arpará Quiero ser el dueño del viento que pasa, que el azul del cielo, que la brisa encalma Quiero ser el dueño de la historia que te encuadra, como poderosa luz de plata Y así consigo ser, capitán Porque sintiéndome, puedo lograr La libertad Llegará a defender Ahora que en la ciudad Viene la libertad La libertad La libertad Cuando eras un gaditano, van los dioses romanos, a la caneta La libertad ¡Gracias!